El director técnico de Monarcas Morelia, Carlos Bustos, dijo estar optimista porque el equipo cumplió el primer objetivo de clasificar a la liguilla del clausura 2013. El estratega argentino destacó que la clave para este cierre de torneo ha sido el esfuerzo y compromiso de sus jugadores. Desde que llegó al banquillo de Monarcas Morelia en la jornada 8, Bustos no ha perdido un solo partido y a pesar de ya estar calificados, no adelantó pronósticos ni rivales en la liguilla, pues dijo que su siguiente objetivo es ganarle a Santos Laguna. Para poder ver si podemos llegar al cuarto lugar. El objetivo inmediato es poder hacer un buen juego con Santos y ganarlo. Sin embargo, el entrenador del equipo Purépecha pronosticó que todos los equipos clasificados a la liguilla tienen la posibilidad de llegar a la final. Bueno, ya una liguilla creo que todos tienen la chance y la posibilidad. También tenemos claro porque me ha tocado estar en otras liguillas con Monarcas y en este precisamente van a ser tres equipos de capital muy grandes, muy importantes. Los dos equipos de Monterrey, Santos, Atlas y nosotros. Monarcas Morelia ocupa la quinta posición con 27 puntos. En caso de conseguir la victoria frente a Santos Laguna, el próximo sábado a las 19 horas podría colocarse en la cuarta posición con 30 puntos, por lo que de llegar a la final, el partido de vuelta sería en casa. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.